¡Suscríbete al canal! Es una batalla de Clash Royale en Minecraft ¡Vamos con la video reacción! ¡Ya! Bien, ya tenemos acá la video reacción ¿Cómo sería Clash Royale en Minecraft? Fair User, leer descripción No sé para qué leer la descripción, pero bueno, vamos a empezar ¿Cómo odio tocarme el pelo así? Y después mirarme en los propios videos y tocarme el pelo así Así que bien, vamos a empezar con el video ¿Cómo sería Clash Royale en Minecraft? Todos los derechos reservados a Supercell y Mohawk Ahí tenemos a Steve Le dan cólera a eso WTF De la nada se convirtió en un Ray Bien, apareció en Clash En la arena de Clash Royale ¡Hostia, tío! Me cago en la madre que lo parió Bien Los esqueletos No sé por qué pusieron ahí Bueno, era lo más parecido Bárbaros Era lo más parecido que tenían en las torres de los costados Las dos torres que van arqueras Pero no, pusieron esqueletos con flecha El príncipe Una aldea no sobre un caño Nah, eso es irreal Si yo hago eso en Clash Royale No, no, no puedo Es malo El bombardero Esos sí que son muy reales Porque son como esqueletos Y son más como los originales Un gigante Una torre texula Esa es la torre infernal No es la torre texula La torre texula No es la que hace electricidad Esa es la que hace La infernal Ahí está el Ray Lo llevé el dragón Ray y el dragón Un flechazo Ahí lo destroza Se ha enojado El Ray Espíritu de fuego Frippers Para mi mensajero Es todo esto gigante Está muy bueno La verdad una animación Espectacular Ahora el mago Es una bruja Si no me equivoco Explota, explota La bomba Plum Van uno a uno Si no me equivoco Monta puercos Que fiela que queda Mortal Barro de vuelta Si de una lo mataron Globo bombático No sé Globo bombardero La furia Al final ganó el rojo Que buena que estuvo Todos los derechos reservados Resubido y traducido por MacGow Como video original Craft Strikes Juego de Minecraft Y Clash Royale Aclarador de Supercell Y Mohan Gracias por ver Bueno la verdad gente El video Una mantequita Y la verdad Estuvo bastante bueno Tiene bastante 1.657.658 Millones de reproducciones La verdad El video estuvo Bastante bueno Like para que yo Bueno vamos a pasar A la otra cámara Bien gente Ya estamos en la otra cámara La verdad El video estuvo Bastante bueno En la descripción Se lo dejo Si es que quieren Ir a verlo Por si mismo Sin que aparezca Mi cara por el costado Interrumpiéndolos A ustedes Y hablando con esta voz Que no me gusta Para nada NIO-chan Senpai Bueno Espero que el video Te haya gustado Dejame un like Nos vemos Hasta el próximo video Capaz que hago un directo Ahora en unas horas Y bueno Nos vemos hasta el próximo video ¿Por qué carajo es eso? Nos vemos hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!